El reciente sismo de magnitud 7.1 dejó severas afectaciones en Jojutla, Morelos. 150 inmuebles colapsaron, cobrando la vida de más de una decena de personas de Jojutla, según datos preliminares de las autoridades estatales. Oímos lo que se derrumbó, lo que se empezaba a derrumbar, gritos, llantos, gente con sangre, y la verdad, sí, explosiones, porque también no hubo explosiones. El saqueo está horribísimo, lamentablemente estamos muy preocupados ahorita por todo lo que pasó, espantados más que nada. El censo del gobierno estatal muestra que hasta el momento han fallecido 73 personas en Morelos, donde también cerca de 200 inmuebles históricos resultaron afectados, como sucedió con el ayuntamiento de Jojutla. A la ayuda de todos, el humanismo ahorita, estamos viendo que todos nos están apoyando, nos están trayendo comida y pues estamos al pendiente, porque hay gente que se mete ya a estar sacando cosas de las casas, entonces pues tenemos que quedarnos a velar, no hay de otra, porque se han venido a ayudarnos para irnos a los albergues, pero nosotros no podemos irnos. Debido a la tragedia, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, decretó cinco días de luto en dicha entidad. Con información e imágenes de Iván Santiago y Carlos Trejo, enviados, Notimex.